El lunes te busqué, el martes te toqué, el miércoles también. Vuelves te crucé, el viernes te mojé, el sábado es la miel. Bienvenido a mi ciudad, la ciudad de los placeres Buenos Aires. La ciudad que nunca muere, iluminados por el flash, yo te invito a bailar. Condicionados, perdido en la vida de placeres, hundido en los ombligos de las más lindas mujeres. Condicionados, sácate la ropa, dame esa boca, mamita hoy te toca. El lunes te busqué, el martes te toqué, el miércoles también. Vuelves te crucé, el viernes te mojé, el sábado es la miel.